15 minutos faltan para llegar a las 10 de la mañana y nosotros te seguimos acompañando hasta la 1 de la tarde Por acá nos dicen hola chicos, buen sábado y programa ¿Y se podrán pasar el poeta enamorado? Gracias Silvia Bueno, los que andamos y en un rato cumplimos con vos Como les dije, la información no se toma descanso y por eso vamos a hablar de lo que ha ocurrido Tiene que ver con el camino al Sina, donde han desbordado los desagües y por eso tenemos en comunicación telefónica a Oscar Pellegrini Buen día Oscar, ¿cómo te va Lourdes? Te habla Buen día Lourdes, buen día a todos los bienes Te queremos consultar, nos ha llegado información aquí a nuestra producción de que han cortado el camino al Sina por el desborde de los desagües, ¿es así? Sí, correcto, en realidad está cortada por el agua que está drenando de los campos, está anegando la ruta, en algunos lados hay 15, 20 centímetros de agua, en algunos un poco más El problema es que eso, con el tránsito que pase tanto liviano como pesado, descalza el pavimento Y si a eso le sumemos el problema de que no se ven los pozos y se puede ocasionar otro accidente Por eso, conjuntamente con la dirección de tránsito a cargo de Alejandro Mecina, se decidió cortarlo Bien, ¿se estima aproximadamente hasta cuándo se puede seguir este corte? No, una vez que el agua baje, que era una gran cantidad de agua que estaba sobre los campos Y una vez que se vea el tema del estudio que se está haciendo de una parte de uno de los puentes Que remolinaba el agua y estaba medio descalzado, eso lo va a evaluar la parte de la ingeniería Bien, entonces, recordarles a los vecinos, ¿en qué parte específicamente está cortado para tener en cuenta? Desde la tortuga Sí Hasta Alcina, de ambas manos Bien Y está anegado con agua desde el Figuero Sala de Mujeres hasta la Ondonada antes de Alcina Sí, es un tramo bastante Es bastante Tramo muy importante Bien, es para comunicarles entonces a los vecinos que no circulen por esa zona Sí, en lo posible que, bueno, no tengan que ser por Ruta 9 Para poder llegar a la localidad A la localidad al final Bien Es netamente por medidas de seguridad Perfecto Muchísimas gracias, Oscar No, por favor Que tengas buen día Igualmente Estábamos hablando con Oscar Pellegrini, el coordinador de defensa civil aquí de nuestra ciudad Y como lo escucharon, se encuentra el camino Alcina cerrado en estos momentos Porque como todo lo que ha llovido y ha caído en estas últimas horas Lo que drena de los campos está produciendo que en todo lo que es la calle anegada por el agua Entonces se procedió a cortar desde lo que es el Figueroa de Mujeres Hacia Alcina, digamos, hacia el ingreso de la localidad Porque además como hay partes que están en mal estado Para que no se pueda producir ningún accidente Y así poder cuidar de la seguridad vial